Fue aquí donde tomó su decisión más importante. Al principio nadie le daba un duro por él. Quería liderar el PSOE y llevarlo a la Moncloa. Ahí Zapatero todavía estaba discutido, porque no había ganado nada. Y a la primera llegó al gobierno. Su primera decisión... Que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa. Aquello fue sorprendente y puso el feminismo en primera línea a este país. Con la ley de violencia de género, la ley de igualdad, la ley del aborto de plazos. Nombró por primera vez a una vicepresidenta, primera del gobierno, mujer. Creó el Ministerio de Igualdad. Fue el primer presidente que nombró a una ministra de defensa, mujer, y encima embarazada. Prometo por mi conciencia y honor. En el arranque de su segunda legislatura, una crisis económica y una reforma laboral muy cuestionada. ¡Honor! Es el gran punto negro de Zapatero en su gestión. Hemos pasado lo peor de la recesión. Él dice que se equivocó, pero que no quiso engañar a nadie. Lo cierto es que se equivocó mucho. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. En este país, creo que nadie sabe la fecha concreta de cuándo se acabó el terrorismo. A Zapatero y a todo el sol le queda una marca de que no se le ha reconocido suficientemente que durante su mandato se acabó con ETA. Mandato al que puso fin antes de agotarlo. Dos legislaturas, ocho años, no más. Hoy no duda en ponerse en primera línea de fuego contra el PP. Entre los suyos, a Zapatero lo quieren mucho en su partido. Que no se puede decir a lo mismo de Felipe González. Al menos con la perspectiva que dan 20 años.